Hola chicas, soy Deborah, bienvenidas a mi canal. Hoy les tengo un video que yo sé que muchas de ustedes estaban esperando y este es el primer video de una serie que les tengo de varios videos de comenzar a un estilo de vida saludable en este video les voy a tener 5 tips de cómo comenzar ese estilo de vida saludable para poder llegar a cumplir tu meta realmente a ser exitosa en este estilo de vida porque muchas de nosotras no aventamos este nuevo estilo de vida sin ninguna base, sin buscar información, sin saber cómo hacerlo y fallamos en el intento y así que les voy a dar estos 5 tips para que en vez de fallar pues sean exitosas en comenzar este nuevo estilo de vida saludable realmente yo quiero que ustedes tengan interacción conmigo, que me sigan en las redes sociales que yo sobre todo en Instagram, que yo siempre me paso poniendo lo que como y todo que intercambiemos información, que nos apoyemos juntas, que me escriban por Facebook mira Deborah comí esto pero tengo ganas de comerme un bizcocho para yo poder decirte no no te comas ese bizcocho porque sabes que ese bizcocho se va a ir a tus caderas, etc, etc así que espero que sea como que más un intercambio y que no sea solamente de una parte vamos a comenzar el primer tip es tú necesitas desglosar, tú necesitas hacer una lista de los propósitos por los que tú quieres comenzar a tener un estilo de vida saludable tú no puedes entrar a comer saludable, a hacer ejercicios o a lo que quieras a llenar tu vida de energía positiva, de felicidad si tú no desglosa los propósitos por los que los quieres hacer si tu propósito para comenzar a hacer un estilo de vida saludable, a comer saludable es simplemente adelgazar, te digo desde ahora que vas a morir en el intento porque cuando uno comienza a comer saludable, uno sí adelgaza pero lentamente, lentamente, créeme y si tu único propósito es simplemente adelgazar te vas a desesperar y va a ser lo peor porque entonces vas a entrar a tu cuerpo en estrés porque vas a comer saludables unos días y cuando te peces y veas que no has adelgazado nada vas a empezar a comer un montón de grasa y un montón de cosas que no deberías estar comiendo porque te vas a frustrar y no solamente entras a tu cuerpo en estrés sino a ti misma, te vas a deprimir y van a pasar un montón de cosas que queremos evitar necesitas tener más de un propósito te lo digo desde ahora no puedo acentuar cuán importante es esto necesitas, necesitas tener más de un propósito o sea, ya sí el segundo tip es hacer research tú no puedes entrar a comer saludable o hacer ejercicio sin tú hacer research sin saber qué comida deberías comer cuáles son los nutrientes y los beneficios de cada comida las calorías, todo tú necesitas empaparte de información y saber qué es bueno para ti si no haces eso la realidad es que no vas a saber qué comer vas a ir al supermercado y no vas a saber qué comprar no vas a saber qué cocinar por más fotos e inspiraciones que tengas no vas a saber necesitas conocer tus alimentos necesitas conocer lo que te vas a meter en tu cuerpo es súper importante y no puedo recargarlo más yo no me... esta vez que comencé a comer saludable no hice tanto research porque ya una vez yo había rebajado 35 libras y les voy a poner una fotito por aquí pero no... la realidad es que no lo hice de la manera más saludable unos días lo hacía de la manera más saludable y otros días no tan saludable y la razón de eso es por eso mismo porque cuando yo comencé a comer saludable mi única razón era... mi único propósito era adelgazar yo lo que quería era adelgazar y eso lo tenía entre ceja y ceja les puedo decir y por eso le estoy diciendo hoy que si ese es tu único propósito vas a morir en el intento o no lo vas a hacer de la manera saludable el tip número 3 es decírselo comunicárselo a tu familia y a tus amistades esto es bien importante sobre todo al principio porque nosotros por lo menos siempre nos invitan a comer o nos invitan a una fiesta sea la razón que sea o si vives con tu familia tu mamá va a cocinar otra cosa que no sea lo que tú comes sea la razón por la que sea necesitas que tu familia lo sepa para que tu familia te apoye y no te ponga en situaciones de tentación en situaciones donde sobre todo al principio tú no estás lo suficientemente formada como para poder decir no ¿entienden? así que es bien importante que se lo digan y a lo mejor si se lo dicen los motivan a que ellos también coman saludable y entren a este nuevo estilo de vida así que eso es súper 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 importante antes de ir con el tip número 4 si me ven un fondo diferente es que ayer me interrumpieron cuando estaba grabando y estoy ahora en casa de mi papá terminando de hacer el video el tip número 4 es hacer un plan ok oh my god tip número 4 es planear tu dieta y hacer un plan de tu ejercicio esto es sumamente importante porque si no haces un plan por lo menos semanal de que vas a estar comiendo en la semana va a ser bien difícil cuando llegue a la hora de comer ver que vas a cocinar vas a tener hambre y lo que vas a hacer es que vas a comer porquerías o cosas que no son saludables es más fácil que hagas un plan de lo que vayas a almorzar y ir a cenar y así haces una lista y cuando vayas al supermercado sabes exactamente qué es lo que vas a comprar y qué es lo que vas a cocinar durante esa semana y te evitas de estar comiendo cosas que no son saludables ya sea porque tienes hambre o porque no lo planeaste y no se te ocurre nada en el momento otra cosa importante es planear tu ejercicio tú no puedes esperar a que llegue el día a decir ah qué voy a hacer hoy tienes que por lo menos planear semanal o cada dos días qué rutina de ejercicio vas a hacer necesitas animarte y para animarte tienes que hacer un plan para que puedas cumplirlo y te sientas como con un poco de responsabilidad y que tienes que cumplirlo el tip número 5 es uno de los más importantes y es el mantenerte motivada si tú no te mantienes motivada no vas a lograr a tener un estilo de vida saludable necesitas tener inspiración y motivación mientras lo estés haciendo una de mis motivaciones personales o favoritas son es Instagram me encanta entrar a Instagram y verlo las comidas que ponen otras personas que comen saludables las batidas eso me anima un montón y me motiva a comer saludables tantas cosas ya sea si leer una revista o poner una foto en tu nevera sea lo que sea tu motivación tienes que buscarla y tienes que inspirarte si puedes diariamente si no pues semanalmente cuando tú puedas cuando sientas que lo necesitas porque si pierdes esa motivación vas a perder el carril vas a... bueno chicas este es el primer video de muchos videos más que vienen acerca de este tema espero que les haya gustado si les gustó denle like suscríbanse en el canal y las veo el domingo que viene besos suscríbanse en el canal suscríbanse en el canal suscríbanse en el canal suscríbanse en el canal suscríbanse en el canal